Acercándose el peligro que en ella Y para llorar hace un tiempo ahora Y haciendo subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad, tu sueño por fin será Listo estoy para poder pelear Mi historia tendré Juega niño, el poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final Y luchar con valor En los campos Deja a las flores crecer feliz Acercándose tu destino bien y bien Deberá seguir siempre tu objetivo Siempre mantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos Combatir el mal es nuestra misión Con valor debemos enfrentar a todo rival En el cielo tu verás Una luz Y la fuerza Semblará en ti En el cielo tu verás Una luz Y la fuerza Semblará en ti En el cielo tu verás En el cielo tu verás En el cielo tu verás La fuerza Solerá en ti En el cielo tu verás Deja a la fuerza Un gran hombre, sé que pronto serás Algo en ti veo, es especial, un poder real Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar En la vida hoy, sin amor, el poder nuestro es Y seremos para siempre Dragon Ball Z ветro... Interpretado... En la vida hoy, sin amor, el poder real Sera que points le pindas En la vida hoy, sin amor, el poder real